¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver una pequeña guía con el agente mexicano Goyo que saldrá dentro de poquito. Agente que vais a ver que está muy fuerte, mola un montón y que después de esta guía vais a usar, pero vamos, como si fuese un tachanca de la vida. Así que lo he dicho, es un agente, un operador muy potente, va a ir muy bien, sus tres escudos son una auténtica pasada y ahora pues lo vamos a analizar y vamos a hacer esta pequeña guía que espero que os encante. Si es así ya sabéis, suscripción, like y compartir. Una vez dicho esto, también mencionar que he hecho unas mejoras en el setup, por así decirlo, he cambiado monitor, con lo cual pues ahora grabaré más contento porque veo mejor, porque ya veo a 144 Hz, que yo no veía 144 Hz, era así de plingao. He cambiado el micro, que eso sí que lo estaréis notando vosotros mucho, espero que se me oiga mejor, que haya menos eco, porque en este cuarto había mucho eco, he tenido que, bueno, llevo como dos meses intentando solucionarlo, ya lo he conseguido, creo que ya no hay eco, espero, lo veremos, este es el vídeo de prueba. Y también he mejorado eso que ocurría a veces cuando grababa, que se veían micro lagazos, cuando graba en PC, entonces a partir de ahora quizás grabe más en PC, porque también ese problema que tenía de los micro lagazos me hacía pues no querer grabar en PC mucho, porque se veía mal, entonces creo que lo he solucionado todo, por fin, y ahora sí, vamos con la guía de Goyito. Bueno, pues ya estamos aquí dentro del TS, hay el menú nuevo de agentes, como mola. Bien, vamos a hablar primero de Goyo, donde lo tenemos aquí al señor Goyito, mola un montón la nueva selección de personajes, o sea, se ve súper guay, mola infinito. Lo he dicho, Goyito, vamos a ver qué tiene Goyito nuestro Goyo. Bueno, tiene una cara muy parecida a la de Tache, pero bueno, eso no da igual, ¿vale? Tenemos a nuestro señor Goyo con su camuflaje de la cara pintada, con su, bueno, ya sabéis, otras cositas con las que sale, pero eso nos da igual porque nosotros vamos a focalizarnos en la guía de este agente mexicano que ya os digo que, bueno, muchos me lo estáis preguntando cuándo sale y demás, no lo sé, intuyo que de aquí a dos semanas saldrá, pero no lo sé, no me lo preguntéis más, por favor, porque no tengo ni idea, chicos, que yo no trabajo para Ubi, yo solo hago mis vídeos, ¿ok? Y también importante mencionar que, bueno, que Goyo, ya sabéis que sale primero para la gente que tiene Season Pass y luego la semana siguiente sale para el resto, ¿vale? Por si hay alguno que está rezagado y no lo sabe. Y luego me preguntáis mucho también que en los directos, sobre todo, a quién comprar, si a Goyo o a Maru, para la gente que se los quiere comprar o cuál pensáis que es mejor. Hice una encuesta en Instagram, si no me seguís en Instagram, seguidme, arrobadonmiguer, porque ahí hago encuestas y enseño muchas cosas. Y lo he dicho, hice una encuesta en la cual preguntaba qué prefería y si Goyo o a Maru estaba ya ahí, creo que ganó por un poquito a Maru, pero os diré una cosa, yo que he probado al TS, es mejor Goyo en rasgos generales. Los dos agentes son muy buenos, no lo vamos a negar, no es como Guardia y Noc, los dos son una mierda, en este caso los dos son buenos, ¿vale? A Maru es muy divertida de jugar y es bastante útil, pero yo creo que Goyo gana más utilidad, ¿vale? Está mucho más fuerte. Pero bueno, vamos a hablar del señor Goyo. ¿Qué tiene Goyo? Pues el señor Goyo tiene la mira, uy, la mira, el arma de mira, la Vector, lo cual a mí me disgusta porque me parece que es un arma que dispara golosinas, vaya, pero, pero es muy buena, no vamos a negarlo que es un arma buena de cerca. Yo os digo, a mí no me mola porque nunca mato con ella, no suelo jugar mucho mira, aunque me parece de los mejores agentes también. Y bueno, y el hecho de que Goyo venga con esta Vector nos va a obligar a jugar con este arma. La gente que no juega mira se va a tener que familiarizar, perdón, con este arma. Con lo cual, esto es bueno en parte porque después de usar a Goyo mucho tiempo, si usamos a mira, vamos a saber jugar con ella. Entonces, este arma reciclada no está mal del todo, ¿vale? Una Vector, que ya os digo que va muy guay. Y luego tenemos la escopeta de Kite. La escopeta de Kite que está muy fuerte, es muy buena, ¿vale? La gente que juega Kite generalmente lo suele usar con escopeta más que con el subfusil. Veremos ahora después del parche porque van a mejorar el subfusil de Kite, pero bueno, eso ya lo mencionamos en el vídeo de ayer, sí, en el de ayer lo mencionamos. Así que, veremos a ver cómo queda. De todas formas, la escopeta de Kite no cabe duda de que es muy buena. Y, ojo, porque aquí viene lo más interesante de Goyo. Recordemos que Goyo es un señor de 2 de velocidad y 2 de blindaje. Y, aunque tenga 2 de velocidad, tiene una escopeta con AKO, ¿vale? Esto es súper importante porque quiere decir que están empezando a meter las AKO en agentes que son de 2 de velocidad. Y esto puede ser muy bueno. Entonces, lo dicho, escopeta de Kite, Vector de mira. Yo intuyo que se lo usará más con la Vector, pero bueno, ya esto cada uno a gustos. Obviamente, no todo es bueno porque tiene una pistola que es normal, ¿vale? Sus dos armas principales están bien. Bueno, la Vector, para mi gusto, es mala, pero es mi gusto. Yo entiendo que es una arma buena, pero a mí no me gusta. ¿Vale? La pistola, pistolita normal, como muchos de los agentes. Y, ojo, porque en los accesorios tenemos o bien C4 o bien piñas de impacto. Mucha gente dirá, de 4, pero os diré una cosa. Goyo es mejor con piñas de impacto y luego voy a explicaros por qué. ¿Ok? ¿Qué más tiene nuestro señor Goyo? Los escudos, claro, ¿qué más va a tener, no? Los escudos, su habilidad, una habilidad muy fuerte. Tres escudos, ¿vale? Dispone de tres que yo creo, yo creo que se los van a bajar, ¿vale? No sé si de cara a la salida o más adelante. Tres escudos me parece una auténtica brutalidad para esta gente. Por lo cual yo intuyo que se lo bajaran. Hasta que se lo bajen, yo creo que está rotísimo. Así que vamos a usar esos tres escudos que además echan fuego, como el decapitado, para hacer estrategias y para hacer esta guía. Una vez que ya hemos conocido a nuestro señor Goyo, mírale, si es que tiene una cara majo que no puede con ella, ¿eh? ¡Qué majete eres, Goyo, qué majo! Sonríe, Goyo, a la cámara. ¡Ay, qué guapo! Bueno, chicos, he puesto el mapa de chalet para hacerle la guía. No quiero poner el mapa de canal nuevo porque no es un mapa que tengamos muy aprendido, ¿no? De momento. Y quiero, pues, un poco usar este Goyito en mapas que conocemos, ¿vale? Lo usaremos tanto en mapas como chalet, como oregón y demás, porque son, pues ya os digo, mapas que conocemos y en los cuales yo creo que Goyo va a ganar mucho. De hecho, en oregón, Goyo va a ser una auténtica bestia, ¿eh? Va a cambiar el meta de jugar oregón. Ya sabéis que en oregón generalmente se juega mira, caid o mute, se juega un maestro, se juega un roamer y luego se juega un smoke. Suele ser lo típico, pero es que, ojo, porque Goyo a lo mejor gana fuerza, ¿ok? Lo he dicho, vamos a usar mapas normales para un poco explicar estrategias y cositas que podemos hacer con él. Importante, Goyo es un operador, ¿vale? Es un agente enfocado para late. Hay mucha gente que dirá, ¡guau, Goyo, escudos explosivos, qué divertido! Voy a ponerla aquí y a matarla a todo el mundo con el escudo. No, el escudo está enfocado para un uso late. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando quedan 15 segundos, 20 segundos de partida, cuando tengamos los escudos colocados en las puertas, los iremos explotando, ¿vale? No lo voy a explotar, pero iremos rompiéndolos, ahí tenemos otro, rompemos y demás, para de esa forma conseguir que se expanda el fuego y que ningún enemigo pueda llegar a entrar dentro del punto, ¿vale? Muy roto, ya os digo, muy útil y aún así tiene muchas más cosas. Vamos a hablar de las sinergias, ¿vale? Sinergias, hablemos de ellas. Primera sinergia de todas. Esa no es, siempre me equivoco en PC. Siempre tiro la piña de impacto cuando quiero colocar el escudo. ¿Cuál es la primera sinergia que vamos a encontrar? Al señor Bandit. En este caso estoy grabando solo, pero bueno, imaginaos que tenemos un Bandit. Bandit, ¿vale? Esto sé que me lo habéis preguntado en el Cazando Mitos, os lo voy a spoilear, o sea, que es posible que este mito no lo hagamos. Pero bueno, Bandit puede electrificar los escudos de Goyo, al igual que Kai, por supuesto. ¿Qué vamos a conseguir electrificando los escudos? Me diréis, electrificar un escudo es una chorrada, no vale para mucho. Sí que es verdad que no vale para mucho, pero, ojo, recordemos que los escudos de Goyo se pueden romper con granadas frag, con pepos de ash y con pepos de zofía. Si los electrificamos, los pepos de ash dejan de hacer efecto, porque cuando impactan se queman con la electricidad, y los pepos de zofía también. Me diréis, bueno, no me diréis nada, me diréis, vale, ok, guay, pero siguen habiendo frag. Sí, siguen habiendo frag, y ojo, vale, Bandit tiene buena sinergia, pero hay que tener una cosa en cuenta. Si el otro jugador es un poco listo y ve que el escudo está electrificado, si soy zofía, vale, no voy a tirar el pepo ahí, sino que lo voy a tirar ahí, vale. Entonces, bueno, vale, si Bandit puede electrificar el escudo, está bien, pero obviamente se puede cargar el escudo. Entonces, ojo con eso, porque si son medianamente listos, van a saber romper el escudo aunque esté electrificado. De todas formas, si estáis jugando contra idiotas, pues podéis hacer eso, vale. Vale, más sinergias. Me encanta cómo recoger el escudo. Una que a mí me parece la más bestia, bueno, no es la más bestia, es de las más bestias, Frost, vale. Recordad que Frost, en este nuevo meta que va a haber, va a ganar fuerza, van a haber más escudos, y vamos a tener a Goyo, vale. ¿Qué pasa con Goyo? Que va a colocar su escudito, y si nosotros colocamos el escudito y ponemos una Frost detrás, ahora va a estar muy roto, porque antiguamente las Frost, cuando estaban detrás de escudo, se solía romper por aquí. Te asomabas por un lateral y lo rompías. Ahora los escudos, no se puede hacer eso, vale. Esto estaría reforzado, además, no me digáis, no, ponle a disparar por aquí. No, porque esto estaría reforzado, obviamente. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pues que el enemigo se ve obligado a entrar así. Si un enemigo entra así y tú estás cogiendo el pick, en el momento que escuches que empieza a entrar, con que le salgas y le dispares, te lo vas a llevar, sino que tiene que estar apuntando al suelo porque está el cepo de Frost. Es que cuidado, es que Goyo es muy bueno, digo, porque ya empieza a meter una Frost que hace mucho daño, bufea a Frost, por así decirlo, o Goyo, y obviamente Frost vuelve a tener escudo, con lo cual vuelve a ganar ese buff y los escudos que bloquean a las puertas son una auténtica pasada. Así que tened muy en cuenta con Goyo intentar jugar Frost. Lo típico, si ustedes jugando, ves que hay un Goyo, cogeros una Frost, porque va a funcionar casi seguro, ¿vale? Una vez dicho eso, vamos a lo siguiente. Por supuesto, además, la Frost, imagínate, yo soy un enemigo, ataco, piso cepo y quedo aquí enganchado, no me quedo aquí, ay, me duele el pie, no sé qué. Si viene un compañero, ¿vale? Imaginad que sois Frost, estáis muertos y decís, vaya, no puedo ir a rematarlo, querrán curarle. Si un compañero viene a curarle, no puede romper el escudo, porque mata a su compañero, porque está aquí. Entonces, ¿qué harán? Pues intentarán reanimarlo. Si lo están reanimando aquí y nosotros nos enteramos con que nos asomemos y le peguemos un tiro al escudo, a tomar por saco, ¿vale? Entonces, consejo de las piñas de impacto, me diréis, vale, me vuelvo, imagínate, hay uno que apisa un cepo, hay uno que entra a curarle, ¿vale? Que está aquí curándole, pero tenemos a otro que está cubriendo el pic. ¿Qué hacemos? Pues, muy sencillo, para esto queremos las piñas de impacto. Si eso está ocurriendo y sabemos que está ocurriendo ahí, con que hagamos así, perdón, con que hagamos, ahí no tengo la otra piña de impacto. Bueno, me ha salido mal. Con que tiremos una piña de impacto aquí, veremos que el escudo arde. De hecho, espérate, me voy a matar y os lo voy a enseñar. Joder. Vale, volvemos al ejemplo, chicos, escudo, lo dicho, hay alguien ahí, están cubriendo el pic, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues, sin asomarnos mucho, vamos a tirar ahí la piñita de impacto, y ahora sí, vale, gente la ha tirado mal. Quemaríamos, mataríamos al que está curando, mataríamos al que está tumbado, obviamente el fuego, ya hemos visto que quita mucho daño, no, creo que no tanto como el decapitado, de todas formas, eso lo veremos en un cazando mitos, pero quita mucho daño, así que tened eso en cuenta. Y esto, obviamente, no solo está enfocado para cuando haya alguien en el cepo de frost o haya alguien curando, esto también está enfocado de la siguiente forma, vale, yo estoy, por ejemplo, con el escudo aquí, ok, y hay un enemigo que está piqueando desde aquí, lo tenemos aquí, aguantándonos aquí el ángulo y nosotros estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar la piña de impacto ahí, vale, de tal forma que esto empieza a arder, el enemigo tenga que retroceder, ¿no? De tal forma que le ganamos la posición, es un poco el objetivo que tiene el gollito. Si yo estoy aquí y tiro piña, no tengo la piña de impacto, vale, tiro ahí piñita de impacto, explota el escudo, el enemigo si está aquí y ocurre eso, obviamente no va a ver cómo tiramos la piña, esto explota, tiene que recular y en el momento que recula, nosotros lo que hacemos es que cogemos la posición, vale, os estoy poniendo un ejemplo aquí en esta zona de chalet, pero obviamente esto lo podéis hacer en cualquier pasillo, en cualquier sitio, vale, donde queráis ganar la posición. Entonces, él recula, sabemos que ha reculado porque tiene que hacerlo y ya cogemos el ángulo y cuando asome le quitamos el casco, vale, sencillo, lo dicho, otra cosa súper útil para Goyo, podemos buscar un poco el ganar ese ángulo. Última sinergia, porque yo estaba hablando de sinergias y me he ido. La última sinergia y para mí la más fuerte, Kavkan, vale, si tenemos al señor Kavkan podemos poner un Kavkan aquí o aquí abajo, bueno, también podemos ponerlo arriba pero eso no valdría para nada. ¿Por qué vamos a poner un Kavkan aquí o aquí? Si habéis visto mis directos lo sabréis. Si los atacantes vienen no van a ver el Kavkan, vale, es imposible que lo vean y se van a tener que ver obligados a saltar. ¿Qué pasa si saltan? Que Kavkan explota, por lo tanto también explota el escudo. Kavkan mata de un golpe, ¿vale? ¿Qué más queréis? O sea, es que está rotísimo. Pones un escudo aquí, bueno, hay otro que ya lo hemos petado. Suponed que estamos jugando aquí rehén, ¿vale? Pones otro escudo aquí, ok, bueno, Goyo en asegurar la zona y en rehén va a estar rotísimo, ¿vale? En Rankeds, que solo bombas, pierde un poco, pero en, por ejemplo, rehén, que se juega aquí solo hay dos entradas, hello, Goyo está súper broken, ¿sabes? Lo dicho, ponemos estos dos, ponemos Kavkan y cualquier enemigo que quiera entrar se ve obligado a tener que pisar el Kavkan. Es que no pueden entrar de otra forma, la única forma es romper el escudo. O sea, que, ojo, ojo, porque es que no, o sea, no se puede y no hay más y si cruzan se va a la mierda. Obviamente Thatcher puede romperlo, obviamente Twitch puede romperlo, pero ojo, porque también podemos abusar de Goyo en ese aspecto. Supongamos que estamos jugando, ojo que sé, venga, sí, aquí Rennes, se queda igual, estamos jugando aquí Rennes y ponemos estos dos escudos nada más empezar la ronda y nos tumbamos aquí, Twitch no puede meter su drone al punto, con lo cual Twitch no puede romper Juggers, no puede romper Mutes, no puede romper nada, porque tenemos a Twitch completamente bloqueada. Obviamente, si estoy hablando de este punto, buscad otro, yo que sé, vamos a, por ejemplo, arriba, bombas, arriba, ¿vale? Que eso es más asequible. Estamos jugando bombas en esta planta superior, sencillo, ponemos el escudo aquí, Twitch ya no puede acceder por aquí, Twitch tampoco puede acceder por aquí, hablamos de la fase de drones, luego más adelante sí podría, pero Twitch no puede acceder por aquí porque no puede aparecer el drone ahí arriba, ni puede saltar, ¿vale? Twitch podría acceder por aquí, pero si ponemos aquí otro escudo, ya no puede, se acabó. Bueno, puede entrar, espera, si hay una dronera, esta es la dronera, ¿vale? Entonces, campearíamos a esa dronera, ponemos escudo ahí, ponemos escudo aquí, y bueno, incluso si queréis, ponemos un escudo aquí y Twitch no puede acceder, o sea, super broken para bloquear Twitch. Y eso ya, lo inflamos a Capcans, todos los escudos, y ya os digo que Goyo se vuelve una auténtica máquina de matar. Lo dicho, si veis un Goyo en partida, coged un Capcan, tenéis sinergia hecha, tenéis kills aseguradas. Bueno, más cositas con Goyo, más truquitos con él y más consejos que os voy a traer. Vamos a Oregón, ¿vale? Lo he dicho, de momento he trabajado un poquito chalet, pero de ejemplo, no he usado estrategias. Aquí en Oregón os voy a enseñar una estrategia pequeña, pero no os preocupéis porque en el canal voy a traer más estrategias con Goyo porque me encanta esta gente, o sea, me encanta, de verdad, gente mexicana for the way. Y Amaru lo mismo, traeré cositas con Amaru porque es muy divertida. Tengo muchas ganas de que salgan en consola para exprimirlos y para traeros trucos, spots y de todo. De hecho, es que tengo una cantidad de ideas en la cabeza, chicos, que me peta, pero bueno, ya os digo, suscribiros, campanita para estar al loro porque se vienen cosas muy heavys al canal. ¿Ey, este palo estaba antiguamente aquí? Sí, ¿no? Bueno, no sé. Da igual, el caso. Vamos al meollo. ¿Qué vamos a hacer que no está nada mal? Lo voy a hacer en esta hatch, pero la idea no es hacerlo en esta hatch porque esta se suele reforzar, ¿vale? Es para otro tipo de hatches, por ejemplo, pues no sé qué hatch suelen abrir que da problemas. La de, por ejemplo, en Clubhouse, la que hay en cocina, ¿vale? ¿Sabéis que suelen abrirla? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Podemos hacer lo siguiente, ¿vale? Suponed que esta es la hatch de Clubhouse. Vamos a poner el escudo ahí y nos vamos. Vosotros diréis, Miguel, estás tonto al bote, ¿qué haces poniendo ahí un escudo? ¿Te lo van a romper? Exactamente. Esa es la idea, lo van a romper. ¿Pero qué vamos a conseguir? Hacer counter a back o a sledge. ¿Por qué? Porque si por aquí viene el back y no estuviese el escudo, lo que back va a hacer es lo siguiente. Va a coger y va a hacer ¡pum! Rompe con la escopeta, se la quita y rápidamente puede disparar. No es muy rápido abriendo la hatch y rompiendo. ¿Qué pasa si ponemos... Me pasa siempre, es que no sé qué ocurre, que me equivoco de botón, me voy a tener que cambiar, o sea, se me escapa siempre la piña. ¿Qué es lo que pasa si viene back y se encuentra con un escudo aquí? Y que él, para romper la hatch, bueno, ¿qué demonios? Romperá la hatch, de hecho vamos a romperla, pero vais a ver lo que va a ocurrir, ¿vale? Esto es la escopeta de back, supongamos. Rompe la hatch, el escudo explota y, ojo, lo obligamos a retroceder. ¿Qué ganamos con eso? Que si estamos aquí abajo, ¿vale? Bueno, cuidado porque cae el fuego justamente debajo de la hatch, ¿vale? Lo único bueno, ¿quién va a estar aquí? Pero lo dicho, si estamos aquí defendiendo y oímos que petan la hatch, ¿vale? No, esto además va a venir muy bien, yo qué sé, por ejemplo aquí, yo qué sé, sois unos yolos y no reforzáis la hatch, ¿vale? Y estáis aquí cubriendo. Si de pronto veis que petan la hatch, sabéis que hay fuego, sabéis que ellos tienen que recular, con lo cual aprovecháis y os dais para aquí el paseo y bueno, eso estaría conectado, pero bueno. Y salís de la zona de la hatch de forma segura, o sea, es una forma de obligar a los atacantes a que no puedan piquear desde la hatch porque hay fuego, tengan que recular, ya habéis visto hasta dónde me he tenido que ir y de esa forma ellos no pueden coger un ángulo rápido, así que tienen que abrir la hatch, esperar a que salga el fuego y luego coger posiciones. En ese ratito, los defensores se han reubicado y vuelven a tener la posición controlada. Trucazo, ¿vale? Sí que es verdad que no se puede usar en todos lados, aquí yo no lo usaría, ya os digo, lo usaría en hatches como las de club o cositas así, pero bueno, es una idea que tenéis ahí en rascacielos también podéis usar esta técnica para alguna de las trampillas que no se suelen reforzar, ¿vale? En mapas en los que no se suelen reforzar las trampillas y puedan dar un poco de problema lo podéis usar, ¿vale? Así que ahí tenéis otro truquito. Bueno, más cositas con el señor Goyo. Se me ha olvidado explicarlo en chalet, pero también lo podríais hacer en chalet, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí como si fuese... Como si... Bueno, vamos a hacerlo aquí que es orego, ¿qué demonios? Luego os explico cómo sería en chalet. Aquí tenemos a la señora, mira, ¿no? Mira pone su refuerzo, mira pone su espejo negro y una vez hecho eso, mira abre aquí, ¿no? Para poder disparar. ¿Qué vamos a hacer nosotros para ayudar a esta mira? Joder, me pienso que eso está conectado, me pienso que estoy en un arranque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil, vamos a poner un escudo aquí. Obviamente la hatch tiene que estar cerrada, ¿eh? Tiene que haber un caíd que haya hecho un buen trabajo. Vamos a poner un escudo aquí, vamos a poner otro escudo aquí. Los atacantes, si bajan, van a encontrarse con unos escudos que no van a poder romper porque está el bidón detrás y lo que vamos a tener es una mira con unos smokes, ¿no? Porque esto hace un poco la función de smoke, podríamos instituirle. Con unos smokes súper fáciles de abrir. De hecho, es que los puede abrir hasta con el C4, si quiere. Entonces, que los enemigos se ponen encima del este o veis que empiezan a avanzar para coger la posición. ¡Pum! Ya está. Encima, como puede hacer efecto cadena, en este caso no ha hecho, también podría petar ese. ¡Pum! Ya está. Toda esa zona en llamas, no pueden plantar, súper easy, ¿vale? Estrategia con él. Ya os digo, traer un montón, las usaré en Ranked, se está al loro, chicos. Seguidme en Twitch, si no lo hacéis, para ver los directos, que os avise. Bueno, aquí veis toda la zona que ha quedado quemada, ¿vale? Encima de esto también. Rotísimo. Es que está roto, es que a esta gente se les ha ido la olla, tío. Vale, ahí tenéis otra estrategia. Lo mismo, no lo he hecho, ¿vale? Pero en chalet, en chalet, imaginaos que esa es la entrada de garaje, si ponemos aquí un escudo y aquí otro, ya sabéis que generalmente si entran por chalet, se ponen como detrás de unos cubos de basura que hay aquí y una moto de nieve se ponen aquí a plantar. Pues si tenemos aquí los escudos, con que desde la mira salgamos y le pegamos un tiro al escudo, se acabó la plantada. O sea, está roto, es que lo voy a decir en todo el vídeo. Es que está roto, Goyo. Así que nada, aquí tenéis otro truco y ahora vamos a pasar ya con el último truco que esto ya es una locura, esto ya es más bien un spot. Bueno, no os voy a engañar, me apetece mazo traeros cositas con Goyo. De momento, ya os digo, esto es como la punta del iceberg, ¿no? Es lo básico que os quiero mostrar con Goyo pero tengo que traer las estrategias, tengo que traer los trucos y de hecho, os voy a enseñar un primer truco, no es mío, me lo pasó Fran por Instagram, ¿vale? Y bueno, este chico me lo envió a través de otra cuenta que sube por chorradillas de Rainbow y subió esta. Creo que no es ni suyo, por lo cual no les voy a mencionar, creo que era que te cabe ira o algo así, se llamaba la cuenta. En fin, no creo que sea relevante porque no es suyo, el spot no sé de quién será pero bueno, está bastante gracioso que es lo interesante, ¿vale? ¿Qué es lo que hacían? Muy sencillo, colocaban un escudo de Goyo aquí, ¿vale? Lo más atrás posible. Lo hacían en este mapa, en Oregón y en esta posición, imagino que se puede hacer en más pero ya os digo, no me parece una cosa muy muy útil, pero bueno, ahí está, es gracioso, así que vamos a hacerlo. Y lo que hacían era lo siguiente, bueno, esto lo mejor sería hacerlo con una cámara antibalas o una cámara de Valkyria dentro de armario para tener la info y cuando veamos que Thermite está detrás de esto, que ha entrado, obviamente Thermite si entra, ¿vale? no puede romper el escudo, entonces para romperlo tendría que colocarse aquí, romperlo y salir corriendo, va a recibir daño, no lo va a hacer, lo que va a hacer va a ser saltar y ponerse aquí a poner la carga. Entonces, ¿qué hacía este señor de Instagram? Que ahora os digo yo otra forma de hacerlo más fácil, ¿vale? Pero él lo que hacía era esto, ¿vale? Fetaba esta zona y una vez que la tenía abierta lo que hacía es que tiraba una piña de impacto como, es que lo hacía un poco raro, como que a la parte superior del ventilador pues petaba y como veis peta el fuego, ¿vale? y obviamente quema esta zona. Está muy gracioso, la verdad es que mola un montón el truco, pero ya os digo es bastante arriesgado si hacéis daño y demás. ¿Queréis que os enseñe una forma más guay de hacer esto? Os lo enseño. Escudo, ¡no! Se me ha escapado la piña otra vez. Escudo aquí. Obviamente para hacer esto hace falta tener conocimiento del mapa, ¿vale? Petamos esto, así, lo petamos tranquilamente, vamos para abajo, late game, entran a plantar, lo sabemos, sabemos que están plantando, lo de siempre, el escudo, supongamos que lo han ignorado, que no lo han roto, y ojo, ¡anda! ¡Sorpresa! Podemos matarlo, obviamente. Si colocamos, a ver, es que ahora no tengo piñas de impacto porque soy subnormal, ¿vale? Y la he roto, pero por ejemplo, si colocamos un escudo de estos de fuego aquí, vale, y sabemos que hay alguien aquí puesto, lo que podemos hacer es lo siguiente, y es que desde aquí abajo, bueno, ya os digo, es que no tengo piñas de impacto, pero lo podemos pinear si no estáis muy seguros, ¿vale? Sabemos que está aquí el escudo, lo he dicho, si tuviésemos piñas de impacto con tirar aquí la piña de impacto, nos vale, ¿vale? Peta y peta el escudo como ha ocurrido en el armario. Si no tenemos piñas de impacto, pues a tiros lo podemos hacer, si nos conocemos el mapa, yo en este caso, esta zona, concretamente, no me la sé, ahí está, podemos petarlo, con la piña de impacto, obviamente, es mucho más fácil y quemamos toda esta zona. Así que nada, ahí tenéis el truco, obviamente, los agentes, los atacantes, no tengáis miedo, ¿vale? Podéis cruzar el fuego una vez, por lo menos, si estáis heridos, no. Entonces nada, pues lo dicho, sinergias, estrategias, trucos, todo, se trae todo con Goyo, espero que lo apreciéis, porque me ha costado un ratito recopilar todo y demás, y nada, que mucha suerte cuando salga, pillaros esto, yo os lo recomiendo, a este antes que a Maru y darle mucho amor, porque creo que las defensas ahora van a ser súper fáciles con esta gente. Bueno, dicho eso, me despido, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao. Chau.